Invernal llega con toda su fuerza a nuestra región, en ambos lados de la frontera se registran afectaciones que van desde árboles caídos, encharcamientos, inundaciones, mientras que las montañas un manto blanco cubrió este lunes y sigue cubriendo las zonas más elevadas, ya los 4,500 pies de altura hasta 5 pulgadas de nieve es lo que se anticipa. Iniciamos la información de esa tormenta de talla invernal, vamos con Carlos González desde Barrio Logan, Carlos. Definitivamente aquí en el sur de California están acostumbrados a un clima paradisíaco, pero no a este tipo de clima, por lo que están muchas, muchas, muchas veces preocupados y sobre todo teniendo problemas con el frío, los vientos y las carreteras. Cuando es la primera lluvia de la temporada va a haber mucho del aceite se sube y hace las calles bien resbalosas. Estas lluvias trajeron consigo los típicos accidentes en las carreteras y autopistas, por eso es importante chequear su vehículo y las llantas, que estén en buenas condiciones, porque cuando cae la lluvia también cae la nieve. Muchos de estos accidentes son prevenibles, nada más si las personas van más despacio. Sobre todo en las carreteras por la noche en la autopista 8 al este del condado, cuando por el frío el agua se congela, el temible hielo negro. Asimismo, los vientos, que causan muchos estragos, árboles que se derrumban, causando daños a viviendas y sobre todo a vehículos estacionados. Varios de ellos sucedieron esta mañana, incluso cayendo sobre cables de electricidad. Pero por el frío también hay otros peligros que deben ser controlados dentro de una vivienda. La alarma de humo y también de monóxido de carbono, los dos, deben de revisarlos cada mes para saber si está funcionando bien. Otro elemento del que hay que tener mucho cuidado son los calentadores portátiles eléctricos. Porque se puede tirar y puede causar incendio adentro de su casa. Y al parecer eso es lo que pasó esta mañana en una vivienda al oeste de Otá y Mesa, cuando uno de los cuartos en una casa se prendió fuego de una manera bastante rápida. Allí vivía una persona de la tercera edad con su hijo. Inmediatamente llamaron a los bomberos y ellos trabajaron en sofocar el incendio. Según el jefe de bomberos, nadie salió herido del siniestro y hasta ese momento no sabían la causa exacta del incendio. Pero vecinos opinan. Pues nada, el vecino, su cuarto de arriba creo que dejó un calentón. La rápida intervención del bombero se hizo que no se destruyera más que una sola habitación. Y si fue por un calentador eléctrico, recuerden tener mucho cuidado al usarlos. Esta vez se perdieron solo cosas, pero nada que lamentar. Sí, todos están bien, lo bueno que sí. Solo fue daños materiales. La fuerza de estos vientos hace que estén volando muchas cosas, así que evite estar caminando en estas horas. Y también tiene que tener en buen estado sus vehículos y sus llantas, así como los detectores de humo y de un óxido de carbono. Bueno, eso es todo por ahora. De regreso con ustedes al estudio. Muchas gracias.